bienvenidos gamers hoy estamos con un nuevo vídeo para ver las novedades que van a traer en mayo vale no sé si lo habéis podido ver por internet pero ya os lo comento yo las primeras novedades que nos hemos encontrado es que van a cambiar las reglas de las partidas de torneo y amistosas si os ponéis a disputar una partida aquí en información por si no lo habéis visto alguna vez o sale el nivel máximo vale el nivel máximo de la torre del rey es el 8 el nivel máximo de las cartas comunes 8 de las raras 6 de las épicas 3 y las legendarias 1 y tenemos partidas de 3 minutos y 3 de tiempo añadido para romper una torre pues ahora han visto que las cartas legendarias a nivel 1 contra el resto de niveles son muy grandes así es que van a subir todo el resto un nivel subiremos las cartas perdón que se ha quedado subiremos las cartas comunes al nivel 9 las cartas raras al nivel 7 las cartas épicas al 4 y la torre hasta el 9 aquí a la izquierda os lo dejo vale para que lo podáis ver tranquilamente más cambios que han añadido pues bueno más cambios voy a ir echando una partida mientras os lo cuento otros cambios que han añadido es que los cofres de coronas van a dar el doble de cartas así que creo que ya todo el mundo no tendrá excusas para usarlos el doble de cartas quiere decir que si ahora os están dando unas 45 o 50 cartas pues os va a dar unas 100 con lo que realmente va a merecer mucho la pena abrirlos esto lo han añadido también porque se supone que en una futura actualización aunque creo que en estas no lo van a añadir añadirán otro nivel más aparte del 12 el 13 sé que la mayoría de nosotros ni siquiera soñamos con llegar a esos niveles pero bueno para que lo sepáis no sé las cartas que pedirán pero me imagino que una exageración otro cambio más y este le veo mucho más importante vale van a añadir que se puedan pedir cartas cada ocho horas igual que ahora vale pero se pueden pedir hasta 30 comunes o tres raras lo que va a hacer que podamos subir las cartas mucho más rápido y recibamos mucho más oro lo cual va a estar muy bien porque recibir mucho más oro nos va a venir genial a todos así podremos mantener todas las cartas que queramos a un nivel realmente decente no como ahora que muchas cartas las tenemos sin subir las donaciones también se se subirán vale ahora podremos donar hasta seis cartas raras o sea perdón hasta seis cartas comunes y o una rara vale la rara va a ser siempre solo una igual que era hasta ahora pero las comunes nos suben a seis por lo que puedes donar seis cartas a tus amigos con lo que sólo entre cinco personas igual que ahora mismo podremos llegar al cap vale de las 30 que nos dejan cada ocho horas perdón pero estaba aquí jugando y me la están liando bastante bueno de momento no hay más novedades pero seguramente que no salga solamente con esas novedades el parche ya sabéis que supercell suele sacar parches grandes desde hace un tiempo para acá y parches pequeños que suelen ser los que arreglan pequeños fallos vale este se supone que va a ser un parche grande con lo que nos va a venir con bastantes novedades y la fecha de salida pues de momento no la han puesto pero se supone que es a principios de mayo vamos que la primera actualización que nos entre en mayo seguramente sea esta lo cual hace que la estemos esperando con bastante ganas sobre todo por el tema de las donaciones que yo lo veo que mejora muchísimo vale qué más se puede decir pues creo que poco más se puede decir sobre esta actualización vale el capa nivel 13 creo que a la gente que no pagamos no nos acepta no vamos a subir al 12 tampoco porque las cartas comunes creo recordar que piden ya más de mil para subir al 11 un sitio donde no vamos a llegar más que si estamos jugando muchos meses que no lo sabemos de momento lo que sea aburrido divertido este juego de momento pinta bien el tema de los torneos pues yo creo que está bien porque para jugar un torneo pues lo suyo es que sepas sepas utilizar bien tus cartas y a nivel 8 yo estoy llegando ahora mismo y todavía no no sé usar todas las cartas las cosas como son hay que tener un poco de conciencia vale es así el juego y ahora empezaremos a hacer torneos y empezaréis a ver cómo se juegan los torneos vale pero para eso pues se necesita tener bastante nivel para que todos estemos igualados creo que la partida va a acabar en empate pero bueno ya os he contado las novedades que era lo que os quería contar y cuando tenga el siguiente snapback que supongo que saldrá dentro de poco también pues os seguiremos contando a ver qué actualizaciones más nos pueden ir metiendo yo creo que esta actualización no van a entrar más cartas porque ya entraron las legendarias en la última y que posiblemente haya más cosas de balance vale hay muchas cartas que marcan mucha diferencia vale seguramente las modificarán sin nada más que contaros hasta el próximo vídeo me despido y espero que os hayan parecido bien dejar en comentarios vuestras vuestras impresiones sobre estas modificaciones a la izquierda os he ido dejando los cambios y ahora los dejo todos para que los podáis ver en comentarios